La palabra fitness se ha convertido en una palabra muy popular en estos últimos años tener esos cuerpos perfectos, abdomen perfectamente marcados, tener poca grasa corporal se ha vuelto digamos que una necesidad para hombres y para mujeres esto ya no es un tema solamente de las mujeres y es que seguir estas dietas en redes sociales y seguir estos prototipos de belleza han convertido a la sociedad no solamente esclava del cuerpo sino también a satanizar una cantidad de alimentos que son benéficos para nuestra salud por eso me encanta tener ese tipo de invitados que nos enseñan un montón y sobre todo que nos conducen por el camino saludable como es nuestra invitada el día de hoy, Dayana Castillo Nutricionista que nos viene a presentar su más reciente libro No Coma Cuento bienvenidísima a Trendyando Dayana, que rico tenerte por acá No, yo muy feliz, muy feliz de estar acá con ustedes acompañándose y obviamente contándoles acerca de mi libro Bueno, hablemos de No Coma Cuento porque me encanta el título pero también me encanta la frase que está aquí ahí abajito ¿Por qué no creer en el fitness de las redes sociales? ¿Por qué no creer? Así es, Cata, uno tiene que no necesariamente no creer tú puedes creer a ciertas cosas pero tienes que tener muy buen filtro para entender que es saludable y que no muchas de las cosas que vemos en las redes sociales es información o son personas que han utilizado otro tipo de métodos otro tipo de, digamos que, de factores, de metodologías que a veces no son tan saludables para llegar a unos cuerpos fitness para verse de X o Y manera entonces el libro busca que si tú quieres hacer fitness encuentres el camino correcto y sobre todo saludable para llegar a ser allá Hay una línea muy delgada, siento yo, en mi, digamos que opinión de consumidora de redes en el tema de esta nueva ola saludable que es muy positiva porque sí, el tema de las redes sociales también nos ha globalizado y nos ha mostrado una información positiva de cuántos alimentos son nocivos para nuestra salud pero también hay una delgada línea entre estas cuentas de motivarnos a ser saludables y también las de motivarnos a tener nuestros cuerpos perfectos y atentar con nuestra salud ¿Cómo se mide eso y cómo sabemos si estamos consumiendo un buen contenido o un contenido que tal vez tengamos que pararle bolas? Claro que sí, mira una de las cosas que podemos hacer para seleccionar muy buen contenido es sobre todo evitar cuentas que estén promocionando todo el tiempo suplementos incluso ahora hay cuentas que promocionan inyecciones ponerte inyectables entonces este tipo de cosas yo pienso que si uno quiere tener un cuerpo lindo es absolutamente válido y saludable siempre y cuando no atentes contra tu salud y eso es lo que el libro busca mostrarle a las personas todas las cosas que se hacen detrás de una cuenta fitness porque no todas las personas saben cómo se llegaron a esos cuerpos también hay prácticas no sanas que se cuentan dentro del libro pero también mostrarle las cosas buenas cómo se llega a hacer fitness de forma saludable porque sí se puede llegar a hacer de forma saludable digamos que a tu consultorio me imagino que te llegan muchos casos de mujeres que se comparan que se frustran porque nos pasa a todas esto es un tema que nos pasa a todas que a veces vemos unos cuerpazos vemos a las modelos estas ángeles divinas y uno dice pero Dios mío que tengo que hacer dejar de como una semana o como es la cosa esa cantidad de frustraciones y esa cantidad de errores que uno comete por esos prototipos irreales te motivan a ti a hacer este libro y obviamente a mostrarnos aquí los pros y los contras de llevar estas vidas no sanas claro que sí digamos que una de las cosas que a mí más la verdad me tocó el corazón es y por la cual decidí escribir este libro es porque me llegan demasiadas mujeres absolutamente destruidas en su autoestima por una expectativa de un cuerpo que ve a través de una pantalla entonces muchas veces ese tipo de cuentas no transmiten información real entonces nosotros las mujeres tenemos demasiada presión social por vernos de X o Y manera pero lo que la gente tiene que saber es que esto es un proceso que toma demasiado tiempo que tienes que sacrificar no sacrificar pero sí invertir tiempo esfuerzo en alimentación comida por supuesto sueño de forma estructurada para llegar a un cuerpo que se vea de esa manera entonces no es tan fácil como que en dos meses ten los abdominales marcados en ese tipo de cosas sí se pueden lograr rápidamente pero no son saludables y ahí es donde hace toda la diferencia no son saludables además que la motivación también para todos nuestros televidentes y consumidores de redes es que el 90% de las cosas que cada uno de nosotros monta también tiene alguna edición en alguna cosa o sea desde el filtro de la luz hasta la modificación de poner abdominales porque esto hay de todo y hay cirugías detrás de muchas celebridades o sea hay una cantidad de cosas que no son ni buenas ni malas porque no lo vamos a juzgar pero sí que no viene simplemente por el tema de comer frutas y verduras y levantarnos de la iluminación ahora al día exactamente verdad que sí bueno hablemos un poquito de la creación de tu libro hablemos dónde lo encontramos obviamente para comprarlo está me imagino que en las librerías de Colombia en Amazon cuéntanos todas las plataformas que podemos adquirir sí el libro se consigue en este momento básicamente en Colombia pero a nivel internacional se consigue a través de Amazon maravilloso entonces lo pueden conseguir si están viéndonos de otros países ahí van a encontrar información de todo lo que hay detrás o sea de todas las prácticas porque ahora se usan muchos quemadores muchos suplementos de este estilo para lograr eso entonces hablamos un poco de que sí y que no y también mucha información de algo que a mí me encanta dentro del libro que yo llamo nutrición del alma ay me encanta ¿cómo es eso? la nutrición del alma es que si tú realmente te valoras valoras tu cuerpo amas tu proceso vas a tener la suficiente autoestima para darte el tiempo necesario para llegar a tus objetivos en el tiempo que es y no incurrir en prácticas no saludables que te puedan llevar a deteriorar tu salud que es lo que vemos mucho hoy bueno y ya que te tengo aquí quiero aprovechar para hacer un comentario que me ha rondado la cabeza desde hace mucho tiempo y tal vez algunas personas van a satanizar mi comentario pero tú que eres una profesional puedes decir Catarina estás equivocado Catarina de verdad estás diciendo y es lo siguiente miren a veces también nos vamos al otro extremo del tema de fitness y empezamos a promocionar algo que también no es saludable entonces los famosos cuerpos reales como han salido frases de personas que son pues obviamente tienen sobrepeso y que están incluyéndose pues en las pasarelas y demás que una cosa no tiene que ver con la otra pero digamos que las personas que tienen sobrepeso esto no es un cuerpo real y tampoco es un cuerpo saludable la extrema delgadez y la obesidad son problemas ¿verdad? nutricionales que afectan nuestra salud y ninguno de los dos está bien de acuerdo estoy absolutamente de acuerdo contigo o sea amarse verdaderamente y valorar tu cuerpo no implica estar enferma y entonces en eso si estoy absolutamente alineada contigo porque yo soy absoluta promotora de tener un cuerpo real de valorarte de amar tu proceso pero sin promover la obesidad correcto entonces ahora vemos muchas mujeres en pasarelas con todo el tema de plus size y todo esto que es absolutamente válido correcto siempre y cuando estés dentro de unos buenos hábitos y dentro de tu peso saludable tu peso saludable muy bien recuerda por favor rápidamente tus redes sociales bueno me encuentran en instagram como DC Nutrición mis iniciales Diana Castillo DC Nutrición y en facebook como Diana Castillo Nutricionista en Bogotá te encontramos en algún centro en especial si en Bogotá tengo mi consultorio en Chicó en la 93 con 16 y nada ahí estamos ahí te estamos buscando constantemente para más información ya saben recomendadísimo su libro no coma cuento Diana Milgras por estar aquí aprendiendo esta es tu casa cuando quieras venir a visitarnos bueno ya sabes que tiene las puertas abiertas y ustedes con un mensaje clarísimo después de esta entrevista a comer saludable y no a comer cuento así es ¿te gustó la entrevista que acabas de ver? anímate y suscríbete comparte con nosotros comparte con los amigos la familia con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!